No me describiré, diré solo lo necesario, mi Dios, ostento pensamientos poco claros Escribo en mi diario lo que aclamo y lo que creo, inseguro, natural, confundo todo lo que veo Tal vez por todo eso se desencadena el fin, tengo un cuchillo filoso como el actor de Screamy Squirrel God damn, como atropelló de tren, en cristiano fue amén, en mi lenguaje tal vez shit Fue un día normal, igual como otros y esos, el exceso vino por abandono y poco sexo No hay rezos ni restos, descansa en la ira, tirado en una esquina, fuego artificial, decesos Es lo que tomé, abandoné este puto mundo, roto un dos, cambió si hundo en one shot No falló López en segundos, en 2002 se acusaba a la pólvora Al momento del tres el gatillo giró la tómbola, támbola, así eficazaste mi calor y un témpano Mi tímpano distinto, sangra chorros ínfimos, distinto sería si dejara la paranoia No hay vuelta al pasado, no posee un DeLorean Cuando disparé le quité toda su autoestima, imagina, le quité la fuerza al motor de su vida Ah, ah, sí, y el cuerpo, yeah, oh, yeah, ah, ah